Pueblo de costumbre, sabanera, de gente que te venera, hola, ¿qué tal? Yo he venido de un pueblito muy bonito, que me dijo anda a veces tempranito a saludar la tierra del cacique Uparra, pero me vine fue con versos y guitarras a saludarlos como lo manda mi alma, ella sí sabe que mereces esto y más como tú yo tengo mis costumbres sabanera, me gustan mis albarque y mi mochila bien tercián como tú yo tengo el corazón y el alma buena, por eso se encadenan el valle y chiriguanas hola, ¿qué tal? Tierra de sueños, un pueblo bueno es quien te viene a saludar hola, ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? Es el saludo que te mandan mis amigos como tú yo monto mi burrito a ver si apelo, me gustan las hamacas de pinticas coloradas como tú yo he hecho mis pasos a andar al puerto, me subo a las canoas para irme a pescar hola, ¿qué tal? Vaya querido, mi más respeto para toditos tus hijos hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Es la pregunta que te hace chiriguanas pueblo que en el alma yo te llevo, ya me voy pero regreso, ¿qué razón voy a llevar? ellos no quieren que les pinte pajaritos, quieren saber si eres el mismo, eres distinto que si la paz aún se pasea por la ciudad, si vi los novios andar por los parquecitos que si en las calles vi correr los muchachitos, si en los patios parrandas de festival si vi en los patios parrandas de festival como tú yo tengo las historias de mi abuelo, el cuenta de un achero que llegó a Chiriguaná como tú yo tengo quien cuida siempre a mi pueblo, aquí está la guaricha y allá la chiquinquirá yo les diré, tierra de sueño, que aquí en tu suelo no me sentí forastero les contaré, tierra querida, que fue bonito mezclarme con tu familia y como tú yo tengo el alma del festivalero, por eso es que en mi pueblo me ven ir de aquí para allá como tú yo guardo recuerdos y pueblo bello, y el recuerdo más bello tengo de Valledupar hola qué tal, pueblo querido, anda decime que les cuento, que les digo hola qué tal, pueblo del alma, yo que les cuento pa' que no pierdan la calma hola qué tal, cómo te ha ido, anda decime que les cuento, que les digo hola qué tal, cómo te va, es la pregunta que te hace Chiriguaná